No hemos recibido apoyo de ninguna institución federal, ni estatal, ni municipal para el pago de mano de obra. En estas condiciones se encontraba el techo del Templo Mariano de la Merced de San Cristóbal de las Casas. Gistor de esta iglesia expuso que ninguna autoridad intervino para apoyarles en este problema, que estaba ocasionando severos daños al inmueble. Comenzamos en el mes de junio un trabajo en los techos del templo de la nave principal. Yo fui a pedir el permiso con el arquitecto Jimmy Rosado de Lina y me decía que ellos no tienen recurso ni económico ni personal para ayudarnos. Que hemos hecho los trabajos del techo con ayuda del pueblo. Los sacerdotes nos han ayudado con el pago semanal de mano de obra. En mayo de este año se reportaron graves goteras en el interés del templo. En la actualidad estos trabajos se han podido realizar gracias a las donaciones de los filigreses que actuaron al ver que el templo ocurría peligro en esta temporada de lluvias. Hemos colocado aproximadamente 280 láminas en los 50 metros lineales de la nave. No es el completo de la nave, pero es el 80% de la nave. Logramos poner esa cantidad de láminas. Hemos tenido donaciones muy importantes. Hubo una persona que nos donó 80 láminas. En el mes de mayo, el 10 de mayo, venimos a dejarle serenata a la Virgen y estábamos con paraguas adentro del templo. En agosto de este año, el INA colocó sellos de clausura en la fachada del templo, el cual estaba siendo intervenido para su mantenimiento y pintura, previo a su festividad a desarrollarse en este mes de septiembre. Actualmente vemos la fachada que ha sido pintada con los colores que dio permiso INA, pero desconozco por qué no se pintó de forma tradicional, con cal, con las resinas de baba de nopal, con sal para que quede fija la cal. Desconozco totalmente porque estaba enfermo. Este inmueble histórico para la ciudad y actual Templo de la Merced se edificó en 1834 y estuvo al cuidado de los frailes mercedarios hasta 1859. Actualmente, este espacio es un importante centro de oración de los creyentes que viajan hasta este lugar para llevar sus ofrendas. Un templo que su fundación data del siglo XVI. Ha sido intervenido, remodelado, reconstruido por el paso del tiempo, por las inclemencias. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.